Hola, bienvenidos estimados amigos de todo el mundo, bienvenidos a este canal ALX Paul111 Alexander Paul, uno de los muchos canales que lo hay en YouTube. Hoy tenemos día 8 de noviembre de 2019 todavía. Hoy es muy buen tiempo soleado en Andalucía, España, y estamos rascando la rueda de la fortuna, donde se puede ganar 150.000 euros, hasta 150.000 euros. He rascado los campos con los euros, ahora vamos a rascar los números ganadores. Y si alguno de estos números coincide con los números ganadores, se gana la suma que está debajo de cada número. Vale, ahora vamos a hacerlo. A ver, ¿cuáles son los números ganadores que me trae la fortuna día de hoy? 5, 10, y a ver, ¿qué más? 10, y 20. Estos son los números ganadores. Ahora solamente, simplemente comprobar si hay, tengo alguno de estos números. 5, no tengo, 10, tampoco, 20, tampoco. Entonces, este ha sido la rueda de la fortuna. Hoy la fortuna ha sido de, con la 11. Ellos han ganado 3 euros. Por lo menos. Vale, pues, debajo del video vas a encontrar algunas cosas mías, que he escrito, he publicado. Y puedes leer, mirar y así, para que por lo menos ganas tú algo. Especialmente si tienes una empresa, una empresa gigante o pymes. O también como personas privadas, pueden ganar descuentos. Pues, este sería para hoy. Y hasta la próxima. Saludos a todos mis amigos de todo el mundo.